¡Suscríbete! ¡Azapuete! ¡Nunca se cansan de remar contra corrientes! ¡Cállate, guapa! ¡Y no te lamentes! ¡Que lo que no te mata! ¡Te hace más fuerte! ¡Mucho, mucho, mucho más fuerte! Muy lindo eso, ¿eh? ¿Qué tal? Qué calor, qué rico olor A ver, ¿qué hay? Cuatro humitas en chala, dos bondiolas Un soufflé de queso, muy bien ¿Ya empezaste con todo eso? Bien, claro Qué rico, a ver, che Muy buena No me caso, no me caso Pero está muy bien, ¿sabés qué le falta? Una pizca de tomillo, nada más Escuchame, tenemos un inconveniente Estamos escasos de choclo Recién vino el proveedor y no dejó nada ¿Por qué no dejó nada? No sé, pero no dejó nada Recién pasó esto, Mónica Hola, 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 hola ¿Qué pasa? ¿Por qué te llevas los choclos? Todos los cheques de culo ¿Cómo todos los cheques de culo? Tengo guita para un año en el banco Sí, pero vienen rebotando Mirá, esto es un error Déjame las cosas, que tengo un montón de reservas Yo voy al banco, arreglo todo Y después te llamo y arreglamos No te lo haces al revés, primero vas al banco Me solucionás todo Y después me pedís lo que quieras Y te lo traigo, ¿ok? Gracias De nada Hola, mamá No, que no te llamé antes porque no sé si me vieron cara de terrorista o qué Pero no me dejaban usar el teléfono ¿Qué cosa? ¿Qué? Ay, mamá Mirá, se iba a andar con toda esa plata encima como si fuera una gitana Disculpe, señorita ¿El celular? ¿Lo puede apagar? Mirá, tu trabajo es hacer mi viaje placentero y eso no estaría sucediendo ¿Cómo lo solucionamos? Disculpe Estamos en camas voladoras ¿Qué cosa, mami? Sí, ya aterricé Ajá ¿Qué? Pero como que cerró ¿Pero cerró de cerrar o cerró de fundir? Mi nombre es Lorena Patricia Jiménez Voy a hablar de los derechos del paciente en las instituciones de salud ¿Comienzo? Sí Lore, Lore, Lore Un segundito, por favor, un segundo Enseguida vengo Es la costumbre, no es que desconfíe Mamá ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? Sí, mi amor, estoy bien, hola ¿Cómo viniste? En el tren vine En el tren, te dije que no viajes sola No importa, tu madre está muy ocupada, vos Sí, estoy rindiendo al final Ay, perdóname, perdóname, pero estoy muy preocupada porque vi en la tele que cerró la financiera ¿Qué? Que cerró, cerró, cerró completamente cerrada Donde el tío nos dijo que pusiéramos toda la plaza en la hipoteca Sí, ya sé, no te puedo creer, mi amor, no te puedo creer Escúchame una cosa, ¿qué vamos a hacer, Lore? Por favor No te preocupes Voy a ver qué hago Doctores, me tengo que ir ¿Vas a perder el examen? Sí, voy a perder el examen Pero no importa Porque me quedan cinco materias Así que vuelvo un diciembre, las rindo bien Y listo Hasta luego Ale, Ale, vamos, amor, no llegás Pero que... Uy, me he matado Sí, gordo, pará, pará Pará, que está la mera, mía Nos estoy viendo, eh, estoy acá Bueno, bueno, son besitos de mamá y papá, ¿sí? En el amor Chequé y está ok lo del mami ¿Qué, ya salió? Ay, te quiero tanto En unos meses vas a estar así Quiero ya, ya, ahora sí ¿Trillizos te va? Es un montón, ¿o no? Y acordate que nos van a traer suerte ¿Y vamos a conducir el noticiero? Sí, vamos ¿De dos cancheros? Basta de decir el clima No quiero más el clima Yo no quiero ir más al móvil ese, basta Catita, Catita, Catita Preparate Decí, a ver, ¿dónde te gustaría ir en las vacaciones? El lugar que más te gustaría No sé, a la playa Bueno, te estamos hablando, atendemos No, pero ¿por qué decir a la playa? Más, más, un lugar que hayas querido ir mucho Pero no es ese el lugar que vos siempre decís Pensa, Catita, pensa No sé, a Bariloche, a esquiar Con amigos No, más, más, un lugar ¿Qué lugar me hiciste? ¿Cómo mierda se sucede? Pero, ¿cómo con amigos? Paren un poquito Catita, mira ¿Qué? La falta de un comunicado formal Agita ¿Qué pasó? Viejos fantasmas Y reaviva La sensación de inseguridad Amor ¿Esa es la financiera donde tenemos el dinero? Vale Volvemos en un rato Con más información Ale, decime Acerca de... ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡La concha de la nora! ¿Qué pasó? La verdad que ya que va a traer un pan abajo del brazo Que se cope Y que traiga un depto también, ¿no? Y la plata de la fertilización también Estaría bien, ¿o no? Un besito Bonito ¿Quién es? Esperá André ¿Qué plomo? ¡Ay! Hola André, ¿qué pasó? Laura, Ale dice que por favor vengas urgente para la financiera A buscar tu dinero porque están cerrando ¿Mi plata? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿En el canal no se sabe nada? Es que no estamos en el noticiero Estamos en el centro de fertilización ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que no sé qué pasó Cerró Bueno, cerró, Laura Cerró Veníte urgente para acá Chao Ahí está Pará, mamá Pará, quedan acá Que entreguen Que entreguen ¿Se puede entrar al banco, señor? Que necesito entrar Averiguamos primero lo que pasa Sí Che, pero ¿cómo no conoces a alguien? Lo conozco al gerente Cálmate un poco Cálmate, cálmate ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está ¡El tiroso! Oscar Oscar Oscar, soy Mel García del Río O sea, hija de mi micha ¿Te acordás? Que acabo de hacer la venta de la chacra de Uruguay Oscar Oscar, me decís qué pasó Oscar, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a explicar? ¿Ves que los delincuentes no explican nada? No, pero ¿qué querés hacer? Yo tengo las cartas en la hipoteca de mi casa ¡Señor! Oscar Oscar Hablá, decí algo Cuando me querías vender un tiempo con parque Ay, ¿qué pasó, por dios? Ahora te quedás callado Pero, Alejandro, vos decís entonces como abogado que se puede ganar Por supuesto que sí ¿Cómo no se va a poder ganar? Dime, esto no existe en ningún país del mundo ¿Cómo se van a quedar con nuestra plata? Y no, no Yo me pongo al frente hoy mismo Recuperamos la plata Además, no pude hablar con el gerente porque estaba la policía Yo lo conozco a Oscar Yo lo conozco a Oscar también Pero de toda la vida Es íntimo de mi familia Es muy raro todo esto Vamos a poner el pecho y vamos a ir para adelante Ya está, ahora ya está Claro que sí Vamos a recuperar la plata, lo nuestro, los intereses ¿Pero qué vamos a recuperar? ¿De verdad están hablando en serio? Ya perdimos todo Nos cagaron, nos estafaron, nos dejaron sin nada Sin nada El amigo tuyo, el gerente ese En un par de horas está en un avión rumbo a Brasil Nunca pasa nada acá Perdimos todo, perdimos todo Mirá, yo Oscar lo conozco de toda la vida Añares, conozco a la familia Hay gente súper bien Tiene mucho dinero No necesitan robarle nada a nadie Esto lo va a solucionar Justo a mí me viene a tocar una manga de optimista Está bien, no dije nada No me den bola, está bien En un par de años igual volvemos a hablar La pampa le pusiste Se la puso el Daniel, está bueno, ¿viste? No, es horrible Sí, a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno Bueno, che, voy a tener que clausurar, ¿eh? ¿Me estás hablando en serio? ¿Es por una alfombrita de goma? Sí, por una alfombrita de goma ¿Porque algún problema? Ese, que es una alfombra de goma nada más Dale, pará ¿El reglamento dice alfombra de goma? Sí, dice alfombra de goma ¿Hay alfombra de goma? No, no hay alfombra Bueno, entonces te voy a tener que clausurar Pero pará un poco ¿No podés esperar a que sea que venga el dueño? Pará un poco No, querido, es al revés El dueño tendría que esperarme a mí para darme explicaciones No yo a él, ¿eh? ¿Cómo te gusta toda esta historia? El cirquito, la clausura Te encanta, ¿no? Te encanta, lo disfrutás ¿No te conocés a mí de algún lado? No, no, no Mirá, andá y decir a la gente que vaya pidiendo el postre Porque si no voy yo y le digo que la pampa está llena de ratones Aflojá un poco, mala mía Dale, pará, che Pará un poquito García del Río García del Río ¿Cómo te llames? Apagá el celular No sos pasajera Sos auxiliar de abordo ¿Ok, suene? A ver, chicas, van que me toquen Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias por elegirnos Gracias, buenas tardes Chao, buenas tardes Gracias El buen clima se va a mantener hasta el día martes Inclusive ya para el miércoles esperamos algunas lluvias y tormentas Con una máxima de 14 grados y una mínima de 10 Gracias, Laura Le agradecemos también a Cintia que hoy reemplazó a Renata Muchas gracias, fue un placer para mí Y nosotros nos reencontramos a la noche como todos los días ¡Ay, Dios! Por favor, qué nervios tuve mi primera vez, amor Ay, gracias por aguantarme, por favor, chivé un poco No, no, genial Dios, qué nervios Gracias, chicos Gracias, ¿eh? ¿Estuvo bien? ¿Sí? Ay, gracias ¿Ocupado? Ay, disculpame ¿Ocupado? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, necesito el baño, disculpame Necesitas ayuda, pero necesito el baño Por favor ¿Te falta mucho? ¿Quieres que llame a alguien? Necesito pasar al baño ¿Qué pasa, flaca? ¿Qué querés? Ay, pibe, no Perdón, disculpame, no sabía Me estoy haciendo piso y tengo un final Si fuera, un parcial no nos molestaría ¿Le falta mucho? Dejame coger tranquilo, flaca Ay, qué maravilla Bueno, yo lo único que te pido Es que me mandes un mensaje de texto Cuando llegas al horno No, no, no Que llame, Andri Mejor, llama Mejor hace un mensaje Llamo, llamo Bueno, ingresa Ay, mi amor Disfruta, sí Disfruta mucho Pasear, aprende, conocer ¿Sí? Bueno, es un viaje de egresado Un poquito más largo, nada más Te voy a extrañar tanto Yo también ¿Jata, amor? ¿Sabés que te mandamos el viaje Para quedarnos tres meses solo Con tu madre, no? Sí, sospechaba algo Tres meses Ya Cuando vuelvas Vas a tener un hermanito Vas a ver Ay, no quería saber eso ¿Hacemos un asado grande Con gente? ¿Llamamos a los compañeros de laburo Tus amigas? ¿Qué te parece, Andri? ¿Asado? ¿Río? ¿Fín de semana? ¿La ves bien? Me gusta la idea, eh Podemos contratar un DJ Si querés también Andri, ¿cómo la ves? Te estoy hablando, amor ¿Me decís? ¿Qué hacemos? Vemos, Ale Vemos, ¿sí? ¿Estás para algo más tranqui? Nos vamos Nos vamos los dos solos Sí, es buena idea Sí, mejor Mejor Caminata Atardecer Delta Besitos Sí, me gusta Comprame Comprame Déjame que me fije Cómo está el clima en Colonia Colonia puede ser Colonia es espectacular Mirá, 23 grados No, vamos a Colonia ¿Te acordás? Ahí podemos alquilar un par de bici O no, por el casco histórico Sí, Colonia Colonia está ideal Hola, ¿qué tal? Buen día Lorena Patricia Jiménez Veo que no rendís materias desde 2007 Sí, tuve un problema familiar económico Mi familia tuvo una deuda Sí, ¿cuántas te faltan? Cinco Está bien ¿Y qué tal que eres alumna regular? Sí, soy alumna regular ¿Te sentís bien? Sí Si no podés... No, 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 está perfecto Cuando quieran... Bueno Todo bien Sí, 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 sí ¿Elegiste algún tema? No No Bueno, entonces empezá a desarrollar algo del sistema nervioso central ¿Te parece? Bueno ¿Qué pacho? Bueno Ahora que estamos más tranquilos, un poquito ¿No querés que arreglemos de otro modo? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué, qué, qué, qué? Si no podemos arreglar de otro modo ¿De qué modo? No sé Con un sobre Con un par de razones 1500, ponele ¿Vos estás intentando coemearme a mí? No, no No, no, no No, no, no No Porque si no te clausuro en la pampa, el ombú y la concha de tu hermana Che, pará la puta que lo parió Ay, putea, putea, putea Así no te salen estas mierdas como a mí Hola Sí, soy yo la madre ¿Qué pasa? Señora Su hija cruzó el vehículo en la calle y no deja pasar a nadie Está muy nerviosa y está gritando Así que le recomiendo que se venga para acá Tranquilícela como pueda Yo, yo voy para allá Deme la dirección Salgo, en cinco minutos llego Por favor, espérenme ahí Está madre Eh, cerrá Clausurá Poné la faja Yo tengo un problema Chao ¿Todo bien? Sí, bien vos Bien, ¿qué va a pasar? Uy, vos convistes, ¿cómo estás? No me digas así No, me estás cargando Todavía nos cagamos de risa, ¿viste? Mejora besos en el piso Cualquier cosa Tuvimos mil años casados Nunca me besaste en el piso No, no fue algo direccionado hacia vos Claro, bueno Te pido perdón si te me lo tomes así No, bueno, tampoco te lo tomes así Porque me vas a sentir re mal No, no, no te lo dije por eso Vos Boludo, te podés comer a quien quieras No es que me tenés que pedir permiso Estás en todo tu derecho de hacer tu bien Pero, ¿viste? Comer Tardes enteras riendo Cintia y yo estamos juntos Sí Y, bueno, y va en serio La cosa Bueno, nada Y ella Ella se va a venir a vivir a casa Porque está embarazada Pablo Flash informativo ya Dale, ahí voy, sí Andá vos No, anda, anda Chao, mamá Chao Ay, Dios Oye, ¿sabés qué? Sí Voy a pasar por lo de Mariano a buscar el caigan Porque si vamos al tigre lo vas a querer usar Te conozco Sí André Sí Cata va a estar bien, ¿eh? Confía Arriba, vamos Nosotros solos como al principio ¿Qué mejor? Dime tú que te trato yo también Cuando tú me hablas Como a un cabrón de cana mía Mi corazón me está sufriendo De cana mía, por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando De la vida Hoy como se menea la vida Bueno, bueno, bueno Mala vida Yo pronto me voy A escapar Getana mía Por lo menos date cuenta Getana mía, por favor Tú no me dejas ni respirar Tú me estás dando Mala vida ¿Cómo nos hizo saltar hoy la pérdida? De nada, pero vos te gustó saltar, ¿no? Sí, todo es muy movidito con vos ¿Estás lista, vamos? ¿Estás libre hoy? Tengo dos horitas ¿Vamos a tu casa? Vamos a la tuya Muy lejos, vamos a la tuya Escúchame, pedazo de pelotuda ¿Me podés decir qué tenés ahí? ¿Qué tal reís? ¿Qué tenés ahí? Oro ¿Cómo oro? Sí, ya sé que es peligroso Callate, no te asustes Vos estás loca No va a ser ni la primera ni la única vez No nos van a revisar May Revisan una vez cada 10 personas May, May, escúchame Vos sabés que yo te bagalleo lo que pidas Perfumes, celulares Consoladores Pero hasta ahí llegó mi amor Nada de eso no me pidas Problemas no quiero tener No quiero tener quilombo Ya sé, no pasa nada Quedate tranquilo Dale Acompáñame Haceme la segunda Hola Para las asistentes del doctor Sí No te... No, no, no ¿Qué tal? Hola Qué responsable Persevera y triunfarás Dale, pasa Pasa Ah, bueno Lo que quiero hacer realmente es Hacerle un upgrade A tu cara Entonces, no, no quiero desfigurarte Deformarte Mucho menos sacarle la fisonomía Que tiene tu rostro Que está bueno Entonces, el lema de la clínica es Lo mismo Pero con un upgrade O sea, es tu rostro Pero mejor Así que vamos a subir los pómulos ¿No? Y horizontalizamos los ojos Que están muy abiertos ¿Entendés? Mirá ¿Cómo te llamás vos? Lorena Patricia Jiménez Mirá Ella tiene el mismo problemita que vos Vení Vení acá Mirá Vos fijate que vas A encontrar Un rostro que está Un pelín dólico Apenas ¿Se entiende? Esta parte tendríamos Que hacerla En otro momento ¿Entendés? Y ¿Vos estás comiendo chicle? Sí Perdón Lo que vamos a hacer Es esto Vamos A levantar El bajo temporal ¿Sí? Ambas caras Entonces ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Una línea Que se relaja La línea de expresión Está relajada Obviamente Todo esto Se estira para abajo Yo Entonces lo que vamos a ver Es también Un no pliegue de frente ¿Se entiende? Entonces la gente No se va a dar cuenta De lo que te hiciste ¿Te fuiste a la pelu? Estás más joven Estás tomando algo Y no van a ser como ¿Yo vengo por la entrevista? Sí, sí, sí ¿Querés pensarlo? No, no, no El artista sos vos Háseme los inquietas No me voy a mover de acá Pero hágame caso Hasta que no venga un abogado Hasta que no venga alguien Buen día, buen día Buen día Yo soy la madre ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Nada, nada Venía con la comis Sina de chicos Acá con todos los chicos Y está enfermo Me cruzó el taxi ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien De pedo estoy bien ¿Nadie se lastimó? No, ¿sabes cómo tuve que frenar? Bueno, mi mamá ¿Sabés cómo tuve que frenar? Me imagino Porque te lo tiran encima Es la que tomamos los taxistas Tranquila, tranquila Ahora vamos a Vamos a leer todas las explicaciones Señora, ¿sabe lo que pasó? Sí, señor, estoy hablando No, señora, escúcheme ¿Sabe lo que pasó? Discutió con el señor Cruzó la combi y no la quitó correr ¿Cruzó la combi? Bueno, bueno ¿Cruzó la combi? Bueno, eso ¿Cruzó la combi? No, que quiera en la concha ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No la toques la puta madre que los parió! Señora, ¿nos tranquilizamos? ¡Nos tranquilizamos! La llevo a la comisaría por la fuerza ¿Está claro? ¡Nos tranquilizamos! Bueno, tal vez Nos tranquilizamos Escuchame una cosa Respira Mirame a los ojos Mirame, mirame acá Respira, tranquila, tranquila Sacate las orejitas ¡No, mamá! No, sacatela acá ¡No! ¡No lo que soques nada! Pero tranquilizate Dejá de hacer quilombo Por favor Escuchame bien lo que te voy a decir Anda con el señor No, mamá Tengo que llevar a los chicos a la casa ¿Sabés cómo deben estar los padres? Yo los llevo Yo los llevo Yo los entrego Confía en mí, por favor Anda Yo le digo a Alejandro Que vaya a verte Y después te voy a buscar yo también No me dejes sola, mamá No te dejo sola, hijita Anda Venga conmigo, por favor ¡No me toques! ¡No me toques! Anda, querida Que nadie te va a tocar Anda Proja Hablame de vos Te pregunto No, no, no ¿Quién sos? ¿Dónde te recibiste? Lorena Patricia Jiménez Tengo 30 años Estudiante de medicina ¿Qué? ¿No te recibiste todavía? No, me faltan 5 materias Por eso en sí No es nada No sé que era menos En caso de quedar Tendría que retirarme 17, 30 17, 35 Más tardar Porque me tengo que tomar el colectivo ¿Por qué querés trabajar acá? O sea, ¿tenés experiencia Haciendo secretaria de un cirujano? No No, pero estoy dispuesta a hacer Por ejemplo ¿En cuánto tiempo Vos pensás que vas a trabajar? Todo el tiempo Para lo que usted me necesite Quiero trabajar Quiero aprender Usted es el mejor Para mí sería ¿Vos sabés que este trabajo Viene con todo? Full life 24-7 Acá todo el mundo Hace de todo ¿Entendés? Un día te toca ser secretaria Otro día médica Otro día asistente Pasante Y podés llegar a ser Por ejemplo Un gopher Que es un cadete Como se dice ¿Escuchad? Yo todavía no Sí, no tengo ningún inconveniente No sabía que querías decir Pero... Bueno, ¿tenés todos los datos acá? Sí El doctor Volpillar me recomienda ¿Volpillar Emilio? Sí Qué bien Debes salir con la hija Cuando era mucho más joven Bueno, dale Después Después te contacto En el caso de que querés Bueno, muchas gracias ¿Me quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Dónde es? Isidro Casanova ¿Y Natalia? Natalia tuvo un pequeño problemita Se tuvo que ir Yo soy la mamá de Natalia Yo los voy a llevar a ustedes Pero estoy buscando las direcciones ¿Nadie sabe dónde tienen que ir? ¿Eh? ¿Acá? ¿Esto? Mirá que bien Bueno Ah, buenísimo Bueno, vamos a sacar esto de acá Antes que la policía se enoje más Allá Hay que hacer fuerza con la llave Sí, la veo Natalia hace fuerza y putea Ah, ah Putea Mirá vos Sí, putea mucho Natalia Dice la puta madre La puta que lo parió Bueno, bueno Repitas Repitas Natalia dice lo mismo Laú, laú Ya te andaste, ¿cómo viste? Cintia se llama Cintia se llama, no seas hijo de puta Che, no es algo en contra tuyo No es algo que yo te hice a vos No te quise joder Me dejaste embarazada a una mina ¿No me querés joder, Pablo? Pará, hablemos Che, che, hablemos Ahí, hablemos 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 ¿De qué querés hablar? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés escuchar? ¿Que me duele? ¿Que me haces mierda? ¿Que yo me hice siete tratamientos Para ver si podía tener un bebé con vos Y nunca me quedé embarazada Y ahora la tocás a esta analfabeta Y la embarazás? Es una cuestión de compatibilidad No, callate la boca No te quiero escuchar No me vas a decirte cosas feas Perdóname Cintia Cintia Muy bien, felicitaciones Ay, ¿viste? No lo puedo creer Soy estoy chocho, grano Y yo que pensaba que eras virgen ¿Cómo vas a pensar una cosa así de mí? ¿En serio? Sí, ya saben qué va a ser Pipi Ahí viene el papá Todos felices Hola, papá No, estamos chochos No podemos creer Genial, felicitaciones Muchas felicitaciones Ay, mi amor Genios, ¿eh? Muchas felicidad Gracias Es serio ¿Ves la rubia? La rubicita que viene allá Que tiene cara de insulsa Que ya no fue Y bueno, revisé la cartera Que estaba guayando Tía de locos, ¿no, muchachos? Tía de locos, ¿no, muchachos? No sabré actuada No podías haber estado, ¿no? ¿Por qué no está más un río? La... La valija, por favor Señorita Señorita Por favor La valija Sí, sí Suede Tremendo el día de hoy Sí, imagino La cartera, por favor La cartera La cartera, la cartera Sí, está bien Esto lo vemos después La cartera, por favor Son objetos personales Acá no hay nada personal Por favor No, no, no Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se puede almorzar? No, para almorzar está el restaurante enfrente y la entrada es cruzando el lobby. Ah, bien, gracias. No, por favor. Bueno, pero igual es temprano todavía. Voy a tomar algo y después me voy a almorzar. Bueno, bien. ¿Quiere ver la carta? No, sin tonic. ¡Eh! Pegále un tiro. Nene, entusiasmo. Amor y entusiasmo. Tres cosas para la pizza. Andá a buscar a la tarina. ¡Eh! ¡Que se relaje, que se relaje! ¡Vamos! ¡Oh, nene! Papá, ¿todo bien? Ahí está. Mil, diez mil perdones, ¿eh? Acá está el nene, está todo bien. Nada más tenemos un pequeño problemita. Mónica Duarte, la mamá de Natalia, la chica de la combi. Sí, la mamá de Natalia. Tuve un pequeño inconveniente. Hace dos horas que te estoy esperando, mamá. Me imagino. Dos horas, mamá, hace que te estoy esperando. Tengo los huevos acá, en el hospital, en la escuela. Llamé a la policía, llamé a todos lados. Te pido. Anda sin teléfono, querés un... No, no, no. No levantemos la voz mejor. ¿Qué pasó, Natalia? Nada, tuvo un pequeño inconveniente. La metieron presa. No. ¿Cómo la metieron presa? ¿Cómo vas a decir eso? Anda para allá para que me voy a hablar con la señora. No, 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 no. No es cierto. No, no es que la metieron presa. ¿Qué pasa con él? No grites delante del nene que se da cuenta de todo y se angustia. Yo te hablo como quiero. No, no me hablás como querés. Vas bajando el tonito porque si vos tuviste un mal día, yo también tuve un mal día, ¿eh? No sos el centro del mundo. Por favor, ¿eh? Te vas a estar enojada. Te vas a hacer la enojada. ¿Cómo que me vas a la enojada? Te vas a dar el tupé, te vas a la enojada. No, ningún tupé. Yo no me estoy haciendo la enojada. Yo estoy enojada y va increciendo. Yo ya te pedí disculpas de todas las maneras posibles. No sos el centro del mundo. Te lo digo por segunda vez. Tranquilízate. Si todo lo que yo te digo no te entra en esa cabeza de melón que tenés, no es mi problema, es tu problema. No, 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 no. Es tu problema porque vos o la que te... Yo soy el que tengo que estar enojado. Bueno, está bien. Estamos haciendo al revés, ¿no? No, no, pensémoslo. Vos tenés que venir de rodillas. Con maíz en la rodilla. Diciendo, perdón por la cagada que me mandé, nena. Vos querés que yo venga de rodillas. Vos tenés que venir de rodillas y pedirme disculpas a mí. Ah, bueno. Mirá, mirá, mirá. Así que vos querés que yo venga de rodillas. Disculpas. De rodillas, sí. Ya lo que hago. No, sí. Ya como te pido perdón. Perdón, 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 perdón. Bueno, ya está. Ya está. ¿Estamos bien? No, no, no me jodas. No te jodo. Estoy... Mirando. ¿Tenemos un repasador o algo? ¿Querés una deuda? No quiero nada. No quiero nada. Me quiero ir. Para un cachito. Nene, vamos a comer. ¿Querés comer? No quiero comer. ¿Vas que querés comer? Hacete una pizza grande y vamos a comer los dos. Vos estás loco. Primero me cagás a foteadas, me cagás a... ¿Ahora querés que yo coma? Bueno, acá se come. Y me tiraste todos los bollos. Lo menos que podemos hacer es charlar conmigo de una pizza. Una pizza. Vamos a comer una pizza. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Hacemos de nuevo, nena. Hacemos de nuevo. Yo soy del Tano. El padre y madre. De Mateo. Vos sos la mamá de Natalia. Entonces, vamos a comer una pizza los dos. Vamos a empezar de nuevo. Hola. ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Bien? No me gusta la pizza. Esto no es pizza. Esto es pizza. Por fin, Jiménez. Casi me jubilo acá esperándote. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? No, ninguna. ¿Qué novedad querés que haya acá? La barrera de Pampa está cortada, así que está todo cargado. Un desastre. Como todos los días. Cuatro personas vinieron. Andá yendo, andá yendo. Bueno, dale. ¿Vas a llevar a tu nena a natación? A esta hora ya no voy a poder. Aquí tengo que pedir un favor. Cúbrime. Veinte minutos más. ¿Pero me estás cargando? No. Ya no llegás. Por favor, te lo pido. Gracias. Primero te vuelvo. ¿Alguna está disponible? May, ¿estás? ¿Vos, André? Gracias. Hola. ¿Laura Luna? Sí, ¿quién es? ¿Qué tal? Te habla Inés de la clínica de fertilización. ¿Cómo estás? ¿Recibiste nuestro mail? No, ¿qué mail? Te escribimos para saber si vas a hacer la renovación anual. ¿Qué renovación? Bueno, queríamos saber si vas a renovar por un año más la conservación de los embriones. Por acá. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Despertame en un cachito. Anda a buscar otra cosa vos. Mirá lo que es. Acá está la matriz de todo. Dame una posibilidad. Esto es pizza. Yo no sé cómo te gusta la pizza. Esta no tiene yogur de frutilla y todo eso. Pero esta tiene... Esta es pizza, pizza. Bueno, a ver. Con todo, como yo te la prometí. Mirá. Dale. Ahí está. Ja, 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 ja. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Sí. ¿Qué tal? A mí la pizza, viste, no es lo que más, o sea, pan con queso caliente, pero no me caso, pero está bien. Sí, con esta te va a casar. Dale, dale, porque uno te quedas renga. Dale con todo. Bueno, vos siempre haces lo mismo. ¿Te reputeás con la gente y después le das de comer pizza? Bueno, vos tampoco te quedás atrás. Es un quilomito importante. La gente pitaba. Bueno, disculpame ya, por favor. No me lo recuerdes porque me pone mal. Bueno. Yo te pedí disculpas por eso. Está bien, está bien, está bien. Dale, ahí está. Veredicto. Bueno. Miráme. ¿Qué? ¿Cuánto? Un pitazo, querés. Está bien. No me caso, no me caso con la pizza, pero está bien, está bien. Te agradezco, está bien. Sí, no te casás con la pizza. No, no me caso. ¿Y con qué te casás? ¿Sos soltera? ¿Sos casada? No, pará, pará. ¿Te digo algo? ¿Qué? Te fuiste a la mierda. O sea, es una desubicación total de tu parte hacerme esa pregunta. Yo no te la voy a contestar porque vos y yo no somos amigos. ¿De qué te reís? De nada. Vos sabés que oro no podés pasar y menos esa cantidad, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto que sos auxiliar? Un año, por lo menos. ¿Sabés la cantidad de auxiliares que hay acá que bagallean? No, no, yo no bagalleo. Claro, yo soy pelotudo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuánto vale ese collar? A ver, decime, ¿cuánto vale? Yo no sé. Valor afectivo. Claro. Tengo cara de pelotudo, es evidente, ¿no? Esto es muy fácil, ¿sabés quién lo arregla? Lo arregla la policía. Yo llamo y lo arreglan enseguida. No, no te digo, por qué, para eso. Esperá un minuto, esperá un minuto. Todos en algún momento hemos pasado alguna cosa. Tampoco es para tanto. Me excedí del monto, nada más. Te pasaste, mucho te pasaste. Encima es oro, encima me mentís. Venís acá, me seguís mintiendo. Te tengo que reportar. Tengo que llamar a la compañía, a la policía y a la AFIP. Pero me van a suspender. Sí, te van a suspender. Y que me lo van a confiscar. Sí, es un delito, nena, esto, es un delito. Pero es que no es para mí, ¿me entendés? Es un encargo también. No, me lo pidió una persona. Sentate, sentate, sentate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Charly, ¿qué haces? Corta. Me encanta. Dame un minuto. Vamos. ¿Cuánto vale el coño? Es muy caro el coño. No, 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 no te metas vos. ¿Qué vale como 100 lucas? Estoy tratando de ayudar. Es caro, es muy caro, muy caro, no lo puedes tratar. Bueno, por lo menos me dejás hacer un llamado telefónico. Quiero hablar con el comandante de la pría. ¿Lo conocés? ¿Cuánto vale? 100 lucas. 100, por lo menos. Sí, 12 lucas. Están muy jugadas también. Mirá, escuchame. Bueno, escúchame. Fíjate, fíjate. Te necesito hacer un... Nada, de una ganchada. Fíjate. ¿Así? ¿Eh? ¿Por qué sos vos? Dale, hermano. Gracias. Bueno. A ver. Esto está terminado, está bien. Vas a tener que pagar 10 mil pesos. No te van a confiscar, no te van a suspender. Esto es un favor que te estoy haciendo. ¿Eh? Los favores son una vez en la vida. Pero es que yo no tengo 10 mil pesos, ¿entendés? Yo no tengo ese dinero. Yo no lo puedo pagar. Bueno, lo pongo yo. Este, y después me lo das. ¿Cuándo podés? Yo no te lo voy a dar a vos. ¿Qué me vas a estar prestando plata sin...? Todo bien. Yo no te conozco a vos, ¿no entiendes? Yo sí te conozco. Vos sos la rubia linda que hace los viajes a Montevideo y a Lima. ¿Y qué me vas a prestar esa plata? Porque soy la rubia linda, nada más. No, porque soy el negro bueno. Habitación 311. ¿Perdón? Yo estoy en la 311. Digo, como los veo tomando parejos a los dos, sería bueno que vos supieras en qué habitación estoy yo por si me tuvieras que llevar. También sería bueno que yo supiera en qué habitación estás vos. Por la duda, ¿no? No estoy parando en el hotel. Ah, qué lástima. ¿Y vos? ¿De dónde sos? De Mendoza. Ay, Mendoza. Me encanta Mendoza. Soy Gonzalo. ¿Gonzalo? Clara. Mucho gusto. ¿Casada? Viuda. Lo lamento. No, está bien, está bien. ¿Fue hace poco? Seis meses. Yo trabajo en la Antártida y... me costó mucho venir a Buenos Aires. Antártida, Buenos Aires, un mes. No pude despedirme de él. Lo siento, de verdad. No, está bien. ¿Y vos? ¿Casado? Sí, hace 15 años que estoy casado y hoy es mi aniversario. Ah, mirá, qué bien. ¿Y dónde está ella? No está, estoy trabajando. Ah, trabajando. ¿De qué trabajás? Soy político. ¡Oh, político! Senador electo. Ah, mirá, qué bien. Yo nunca conocía a un senador electo. Bueno, entonces hoy es tu oportunidad. ¿Qué? Muy bien. Un placer, Gonzalo. Igualmente. Claro. Gracias. Bien. ¿Cómo fueron estos días? ¿Dolió? Permiso, doctor. ¿Qué tal? Este, soy Lorena, estuve acá hace un rato. Sí, 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 sí. Estoy trabajando, por favor. Sí, ya sé. Solamente le robo un minuto, disculpame. Quería decirle que para mí es muy importante que usted me dé la oportunidad de tener este trabajo. No, no... Sí, te escucho. Ah, que no lo voy a desaprovechar, que realmente lo voy a valorar, que si quiere no me pague el primer mes sin goce de sueldo para que se dé cuenta que yo realmente soy buena y no lo voy a defraudar y voy a aprovechar cada segundo de la oportunidad... Perfecto. Que me dé. Perfecto, sí, sí, sí. Que, bueno, a lo mejor estuvo un poco lavadita porque me puse nerviosa, pero... ¿Cómo la ves? ¿Estamos hablando? Muy buen... Una caída natural. Trabajo. Una caída natural. Espectacular. Y al mismo tiempo sólida. ¿Cómo las ves? A vos te digo. ¿Cómo las sentís? Perdón. Que me llame. Sí. Que me llame. Por favor. Me encantaría. Ojalá. En principio necesito soledad. Gracias. Sí, sí, sí. Está buena. Estaba bien, muy bien. Adiós. Adiós. ¿Vos te creés que yo me puteo, escupo e insulto a todos los pelotudos con los que me cruzo? Sí. ¿Vos puteás a todos los pelotudos con los que te cruzás? No es así, querida. No es así. Yo me controlo. Es más, hoy hasta comí pizza con el papá del nene para que no te cancelaran el servicio. Terminala, mamá. Terminala. No, terminá. No, vení acá que te estoy hablando. No me dejes con la palabra en la boca. Te estoy escuchando. Yo te compré las combis porque vos no querías ser empleada de nadie. Bueno, ahora sos tu propia jefa. Entonces, hacés las cosas bien o echáte a la mierda, mi amor. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, vení acá, vení acá. ¿No te gusta lo que te digo? Otra cosa que se me ocurre en este momento que podrías hacer es mudarte. ¿Eh? ¿Qué te parece? Te compras el diario, buscas los avisos clasificados, encontrás un lindo departamentito y te vas a la mierda. Dale, genial. Me voy a la mierda. Ahí está. Andate a la mierda. Dale. Dale. Re mal, re mal. Ni me miró, me dibujó toda la cara. ¿Por qué te dibujó la cara? Porque te dibujan a veces para marcarte lo que te van a hacer. No me escuchó, no me prestó atención. Te vas a llamar, te vas a llamar. Vino. Sí, gracias. Mirá que el vino es aparte, ¿eh? Las bebidas son aparte, les aviso a todas. Es solo la cena, nada más. Ay, Moni, lo pago yo el vino. ¿Qué importa? Lo pago yo. Te digo, te digo. Vos sos una boluda. ¿Por qué soy una boluda? No es la inspectora. Ahí está, otra vez con la misma. Pero es que si querés una cena para 20, que te la den. Escuchame lo que te digo. Una cosa es que yo acepte una invitación, un gesto, ¿no? Y otra cosa, muy diferente, es que arrasemos con todo como si fuéramos cinco vikingas. ¡Vergüenza! ¡Qué lindo eso! ¿De nuevo? La compré en Lima. ¿No es divina? Divina, mirá. Voy al baño. ¿Me pasás, Dadilo? Yo igual no sé cómo que me lo pongo. ¿Qué es eso? Estoy en tu casa. ¿Dónde estás? Me vine con las chicas a comer, como no estabas en casa. No, sí, vine, pero como tardabas me fui a hacer unos trámites. Ay, no. Ay. Encima, acabamos de empezar a comer. Hoy. Bueno, justo hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿me esperabas en casa? ¿Pasa algo? Sí, tuve un día horrible. Dale, ¿me esperás en casa? Eh, no. Me parece que no. No, no vas a tardar. Mañana volamos. No, hermosa. Me voy a dormir a casa. Ok, ok. Dale. Bueno, nos vemos en el vuelo. Déjame las llaves en la alfombrita. Hola, mi amor. Al final la cena terminó más temprano, así que estoy yendo para allá. Te amo. Beso. ¿Empezamos con la votación? ¿Sí? Bueno, cómeme y así votamos. Coman. No me embola. Bueno, empezamos. Del uno al diez. 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 Seis. Está caliente. Pedimos otro. ¿Por qué otro? No. Dejala así. Tiene ganas de festejar. Está contenta. Pedí. Pedí uno caro. Después no sale un huevo. Dale, perdón. Yo no puedo tomar cualquier cosa. La de la media me duele la cabeza. Tengo que volar. ¿Qué te pasa? Me fui de casa. ¿Qué? ¿Te fuiste? Sí. Hoy Cata se fue a Londres. Cuando llegué a casa con Ale me di cuenta que no lo soporto más. No lo puedo oír respirar. Hace meses que no cogemos. ¿Sabés que le dejé una nota en la cocina y ni siquiera me llamó por teléfono para saber dónde estoy? Nunca se dio cuenta ese hijo de puta que me fui de mi casa. Bueno, a lo mejor no vio la nota. No te preocupes. Ya van a volver. ¿No? Ya te va a perdonar. ¿Habla de lo que escuchaste? No lo soporta. Ella no lo soporta a él. Bueno, pero es el marido. Lo tiene que tratar de soportar. Pará. Lau. Decide algo. Dale. No te preocupes. A mi hermana no le preocupa cuando algo me afecta a mí. No, sí. Si fuera algo real me afectaría. Pero siempre decís lo mismo y nunca pasa nada. Vos no te separaste. Vos te fuiste de tu casa un rato a dar una vuelta por ahí. Saliste de tu casa para hacerte la insatisfecha. Eso es lo que hiciste. No es separarse eso. Vos no te preocupes ninguna. No se preocupen que cuando ella esté separada o algo grave le pase, yo voy a estar. No se cansan siempre de lo mismo. Salir a comer, hablar pelotudeces, mentir todo el tiempo las mismas mentiras. ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras? ¿Qué decís? Pará. ¿Qué te pasa? Vos venís acá y nos contás las locuras que hace tu hija como si fuera una anécdota. Y nosotras nos reímos como si fuera algo divertido. Cuando todas, incluso vos, sabemos que Natalia es una chiquita con problemas. No. Bueno. ¿Por qué te la agarrás conmigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Natalia está loca? Estamos acá mentirosas, mentirosas, haciéndonos las espléndidas. Vos con tu collar. Mostrás el collar, orgullosa. Y todas te dicen qué divino que es, qué bueno que está. Todas sabemos que sos una bagallera. Y una chica que se hace la millonaria. ¿Qué decís? ¿Yo, bagallera? A todas las llamé por teléfono hoy. A mí no me llamaste. A todas las llamé a la tarde. Mandé un mensaje. No tenía ninguna llamada perdida. Mandé un mensajito a cada una. Un mensaje no es lo mismo. No te das cuenta que lo tuve que está buscando. No importa, es anecdótico. Si igual estaban todas en línea, entonces no me digas que no, no lo viste en mensaje. No lo viste en mensaje porque estaban en línea en ese momento. Igual no es lo que importa. Las necesitaba y necesitaba hablar con alguna. Y ninguna fue capaz de contestarme un puto mensaje. Pablo va a ser papá. Ay, ¿estás embarazada, Lau? Sos una hija de puta. Y estás borracha. ¡Au! ¡Au! Paguen. Para, para, para. Para, yo no tengo mal. Las voy a buscar. Para, May, déjame mi plata. ¿Me desparece? ¿Tengo 100 dólares? No tengo, no tengo sencillo. Las voy a buscar. Pero para, siempre me cagan a mí. Corre. No es lindo, en el medio de una discusión, levantarse de la mesa y dejar a la otra persona con la palabra en la boca, ¿viste? Si vamos a hablar de etiqueta, tampoco está bien discutir en la mesa. Bueno, tampoco está bien hablar de plata. Y vos, sin embargo... ¿Qué? ¿Yo qué? Lau. Lau, perdóname. Yo no sabía lo de Pablo. No importa, no pasa nada. Lo de Pablo es una anécdota. Pero es que la verdad, nos juntamos a hablar pelotudeces, a hacernos todas las que tenemos una vida perfecta. Somos cinco infelices de mierda. ¡Oh! ¡Ay! O alguna es feliz. No está bueno andar comparando felicidades, ¿eh? Ay, ya no es la clave de la felicidad vos que sabés tanto. Vos sos peleadora. ¿Qué? ¿Sabés qué es de mecha corta? ¿Quién es de mecha corta? Te estoy defendiendo. ¿Qué dije? ¿Por qué me hablas así? Basta. No nos peleemos más. No sé qué estamos discutiendo. Somos felices. Tenemos una vida de puta madre. No necesito. De verdad, no me hice nada. Estoy bien. Puedo irme sola. No necesito que venga nadie a buscarme. No, señora. Tenemos que derivarlas a un hospital público. O tiene que venir algún pariente que se haga cargo. Llamen a mi prepaga y a mí me mandan a una clínica privada. Ya llamamos a tu prepaga y rechazó la ambulancia. Imposible. ¿Querés hablar vos? Vamos a hacerles el control del colegio. No, no, no. Ahora va a venir mi marido que es abogado. Calen. Qué desastre. Morirnos así. ¿Qué decís? Ve a ir a los moribos. Pero podríamos estar muertas. Nos podríamos haber muerto hoy, acá y... Y ya está. Que esta fue nuestra vida. ¿Qué tiene de malo tu vida? Tenés una vida re linda. Sí, linda, sí. Estoy enamorada de un tipo casado. Sí, chicas. El prócer es casado. Él cree que yo no lo sé y me miente y yo me hago la que le creo y me arrastro. Bueno, estoy enamorada. No voy a renovar los embriones que tengo con Pablo. ¿Para qué es él va a tener un hijo con vistas? El único sueño que tuve toda mi vida era tener una familia con él. ¿Qué? Es verdad, tu vida es perfecta. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Perfecta, mi vida. Hace siete años abría mi restaurante, ahora los clausuro. Mirá qué perfecta que es. Bueno, yo, esa puta financiera que nos cagó la vida a las cinco. Pensábamos que íbamos a ganar. Nos sentíamos tan guapas. Mirános ahora. Estamos igual o peor que antes. Sí, ya sabemos lo tuyo. No. No es mío. Yo, 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 yo. ¿Hola? Te necesito en quince minutos a la clínica porque vamos a operar ya. ¿Doctor Buehler? ¿Qué ve? Estoy llamando, me... Eh... No, no, pero... ¿Ahora? Son las doce de la noche. Es un paciente del exterior que solamente se puede operar ya. No, 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 doctor. No, 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 no puedo. Yo acabo de tener un terrible accidente y me duele todo. Me tengo que ir a hacer un chequeo. Me parece que tengo una fisura. No, no puedo. No voy a poder. Ah, una fisurita. Es una pavada, Lorena. Por favor, veníte en quince. Pero, doctor... Doc... Hasta luego. ¿Qué ve? Bien. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Ay, voy... Voy ir yendo. Voy ir yendo. Me dijo que arranque ahora. Así que voy ir yendo ahora. Estoy recontenta. Muy bien. Ah... ¡Andre! Amor. Ale. Ahí llegó Ale. Ahí está Natalia. Ay... Chao. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. No podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo mal que a simple vista no te asusta la idea que pueda suceder. ¿Es emprana? Sí. Bueno, pasa. Espera, déjame decirlo. ¿Qué te parece? Vamos a los títulos. Vamos a los cuatro anotitos. ¿Algo que te haga sentir bien? ¿Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Y Nati? ¿Algo que está cambiando? Bueno, entonces no hacemos la renovación. Bueno, bien. Entonces vas a tener que firmar estos papeles, ¿sí? No te preocupes. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Vamos? Hola. Sí, pasás un segundo. Sí. Llama el taxi de Estaseando, ¿eh? Es mejor, mira. No me caso con la pizza, pero, ¿viste? Es medio pan caliente, así que... No, pero bueno, te quiero decir que la verdad que la tuya me... Estaba buenísima. Eso. Gracias. De nada. Te amo. Sabés que te amo. Yo también. Me encantás. A mí también. Pero quiero que hablemos de tu mujer. De nada. ¿Puedo llevar? Si hago aquí un poco, soy de la concesionaria. Si te sentís mal, no te hagas. Estoy en el estudio. ¿Seguís con el maticero? ¿Con el clima? Pablo está divino. Le pusieron a una chica, no sé cómo es, en la locución. Está muy bien. Me gusta. ¿Sabés qué? No, no, no voy a firmar. Me los voy a quedar. Pero yo abrí un restaurante, ¿no? ¿Otra pizzería? No. Restaurante. Pampa se llama. Y me lo cerró. Me lo cerró así porque sí. Doctor. Felicitaciones. Estuvo impecable la cirugía. Igualmente. Hola, guapas. Quería decirles que el choque de anoche me hizo muy bien. Hoy me levanté con ganas de dejar de hacerme la boluda. No quiero otro año igual. Otra vez lo mismo. ¿Y cuándo querés que hablemos? ¿Qué piensas hacer? Se va el vuelo. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Te vas a separar? ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos ahora? Ya lo hablamos, sí. Me voy a separar. Quiero empezar a hacer lo que quiero. Ustedes, ¿no? No lo cerró porque le faltaba una alfombrita de... ¿Viste esa de... ¿De goma? Sí. Mandemos todo el carajo, chicas. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tipo de persona hace eso, decime? ¿Qué tipo de persona? Una loja de mierda. Si fuera así algo terrible, algo realmente grave, ¿vos me bancarías? Estoy muy contento de que hayan decidido retomar el tratamiento. Si querés, ya mañana podemos hacer la transferencia. Si no me necesita más... Necesito que me vayas a buscar un traje. ¿Qué tal? ¿Vengo a traerle estos trajes al doctor Müller? Sí. ¿Listo? Primero. Primero. ¿Pueden creer que Francisco me dice que se está separando? Y después me entero que se va con sus amigos, con los demás pilotos, con la gente del trabajo y la mujer a festejar, no sé, a un office. Entonces yo debería caer al cumpleaños, pararme delante de él y de todos sus amigos que se creen mil, adelante de la conmuda de las mujeres, y decirle, ¿sabés qué? Sos un mentiroso, hijo de puta, y tirarle una copa de vino en la cara y que todos se den cuenta. Está bien, hagámoslo. Dale. Yo no me voy a separar nunca, ¿ok? Y él tampoco. Porque sabe que antes de verlo con otra, prefiero verlo muerto. Yo quiero que vos seas feliz, si no es conmigo o con quien sea. Sí, con vos no va a poder ser porque evidentemente embarazaste a una nena que encima es analfabeta, con lo cual se complica porque no la podés dejar tan fácilmente. No sé si escuchaste que anunciaron que relata y no va a volver. Quería decirte que estoy dispuesta a pelear por ese puesto. Mirá vos, yo también. Mirá, Alejandro. Sí. No le hagas eso. Si querés dejarlo, déjalo. Si querés volver, volvé. Pero no le hagas eso. Decirle la verdad. Decirle que ya no estás más enamorada. Te va a ser bien. Discúlpame. Perdón. ¿Estás con el doctor Müller? ¿Es una oficina? Chao. ¿Sabe qué? Yo le voy a dejar las cosas acá. Y usted se las va a dar al doctor. Lorena. Lorena. Sorry. Lorena. Te pido perdón. Tres paredes zapatos, uno más cancheros, tres trajes. Yo no me tengo que ir porque es muy, muy tarde. Y yo tengo un final. Te pido mil disculpas, por favor. Yo tengo un final. Por favor, es un papelón. Te pido perdón. Cerraron allá el otro negocio y están trayendo toda la mercadería para acá. Y se están acomodando como puede. Esto es una mierda. ¿Por qué no vas a la municipalidad? A lo mejor te pueden venir antes, viste, se arreglar.